Música Alianza Lima como nunca se ha sentido más que cómodo en un estadio que no es el suyo. La noche del sábado le salió de todo al equipo del pueblo. Una noche también, Hernán Gastón Peirone no olvidará jamás. Tan vilipendiado, tan criticado, el argentino por fin pudo celebrar. Incluso Tostas en el primero del delantero agradeció al cielo. Pero como para no perder la costumbre, también ha tenido errores ya clásicos en él. Importante para ellos, para que sigan agarrando confianza. Yo creo que son grandes jugadores, tienen que seguir trabajando, ellos hoy se les abrió el arco y ojalá que sigan así y sigan mejorando. Eso sí, como buen argentino ha optado por el silencio. Solo recordarle a el látigo que una golondrina no hace un verano. El búfalo en el primer tiempo ha vivido en el suelo. Ha buscado tanto que ha encontrado su gol. Busqué por todos lados, pero bueno, creo que con los sacrificios siempre llega la recompensa y ahí está. Creo que por más, por sobre todas las cosas que el profe me ha bancado mucho y creo que ahí lo estamos demostrando. Ha sido la primera vez que el Tigre Churriza enfrenta a su ex-equipo. Ha pasado desapercibido. No tuvimos reacción ante el primer gol de ellos. No creo que hasta el gol de ellos, creo que era un partido parejo. Después no tuvimos reacción, vino a unos goles muy seguidos y bueno, ya descontroló el equipo, descompensó todo. Lloró en la previa al encuentro y en sus lágrimas se le fueron las ideas. El Colocho García esta vez no fue un delantero peligroso. Pero su compatriota sí se hizo presente en el marcador. Tal parece que el arco se le abrió de par en par a Castro. El equipo de costas queda con 31 puntos y esperan tranquilos la segunda rueda.